Pero los familiares de los 43 jóvenes siguen padeciendo las consecuencias, bueno, siguen padeciendo el que no, no se da con los verdaderos delincuentes. ¿Qué opinión le merece? Que pues tenemos ya ocho años enfrascados en dimes y diretes, pero pues no hay justicia para los familiares de los 43 desaparecidos. Bueno, yo creo que esta decisión de la autoridad judicial a petición de la Fiscalía General de la República de dictar 83 órdenes de aprehensión y uno de ellos sea el anterior procurador Jesús Murillo Karam, es un inicio en la ruta correcta de que se haga justicia. Y cada caso tendrá que ser analizado en concreto, como es el mismo caso de Murillo Karam, se tendrá que analizar a la luz de las acusaciones y de las pruebas que haya de cargo y de descargo. Pero yo reitero que en mi opinión ya haber dictado 83 órdenes de aprehensión contra autoridades, ex autoridades federales, militares, estatales, municipales, contra el crimen organizado en Guerrero, a mí me parece que es un buen inicio. Oiga, pero no estorban más, digamos, no estorban más tantos dimes y diretes para una investigación que sea clara, más pronta y más eficaz, no estorban tantos dimes y diretes de la política. Bueno, yo creo que la política, como el debate que hubo aquí en la permanente, no incide en el proceso penal que se está llevando. Yo creo que es un asunto donde cada fuerza política fija su posición, pero los juzgadores no están escuchando el debate político. Ellos lo que ven son las pruebas de cargo y de descargo. ¿No termina por contaminar más este tipo de debates que no benefician a nada? ¿Y si abundan en las diferencias y pues en la cerrazón muchas veces? No de Morena, sino de Pampli y todos, ¿no? Bueno, yo creo que el asunto de lo que vimos hoy es que pues ningún Chile les embona, no les gustaba que no hubiera detenido. Ahora que hay acusan de que es politizar la justicia, lo cual es falso. En este momento se está llevando un proceso debidamente y será el juzgador el que resuelva si son o no responsables a lo que está acusando la fiscalía. ¿De qué sirve este debate? No, yo creo que este es un debate político y ayuda para que los mexicanos fijen su posición en relación a esta cuestión políticamente, pero jurídicamente y hasta el proceso. ¿Cómo polarizan más? Yo creo que es bueno que los mexicanos escuchen las diferentes posiciones al respecto. Nosotros tenemos una posición, como oposición exigimos que fueran a la cárcel y siempre dijimos que había sido un crimen de estado. Hoy la Comisión de la Verdad, en voz de Alejandro Encinas, dice que es un crimen de estado. Le toca ahora aprobar ante la autoridad competente, que es un juez, si es efectivamente autoridades como fueron acusadas ya 83 y otras más, porque es una investigación en curso, hay que decirlo. Ricardo Monreal dice que confía en Jesús Murillo Karam, lo califica como un nombre honorable, Ricardo Monreal, y dice que las pruebas de descargo son muy endebles, que esto se podría caer. Bueno, yo respeto mucho a Ricardo Monreal y también a Jesús Murillo Karam. Mientras no haya una sentencia condenatoria, él es inocente. Sin embargo, quien va a valorar si las pruebas son sólidas es el juzgador, no ni Monreal ni la defensa de Murillo Karam. Entonces, con todo respeto, pues yo no coincido con eso. ¿Hace un llamado a que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia, que aquí no se está respetando? Yo creo que sí se está respetando, pues por eso se dictó una orden de aprehensión, por eso fue detenido, ya declaró el juzgador de que la detención se dio conforme a derecho. Entonces, el proceso debido ahí va avanzando y hay que respetar la presunción de inocencia de Jesús Murillo Karam. Por eso yo lo estoy diciendo que lo respeto. Pero quien va a decidir si es culpable o no es el juez. Ni yo, ni la defensa de Murillo Karam, ni el senador Ricardo Monreal. Nada más una última, pues en la gracia de su gentileza y su tolerancia en su tiempo. Ayer Ricardo Monreal propone que se haga una profunda reforma en materia de justicia, porque pues sobre todo dicen los estados no se respeta, tal vez en el gobierno federal un poco más, pero pues hace falta una reforma en materia de justicia. Pues no sé a qué se refiere, yo creo que sí. Ya hubo una reforma constitucional profunda para un nuevo sistema de justicia penal. Está ahorita en curso una reforma profunda en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues yo creo que estamos avanzando en mejorar la justicia en México. Sin duda habrá que ver, porque Ricardo Monreal es un gran abogado, habrá que ver qué propuesta tiene y tendremos que revisarla. Pero que el sistema de justicia en general en México requiere reformas, requiere mejorar, eso es sin duda cierto. Oye, otra cosa que se me pasaba, perdón. Dicen, así como detuvieron a Jesús Murillo Karam, porque aparentemente hubo obstrucción de la justicia, dicen que así podría también estar en la cárcel López-Gatell o Barlet, porque han obstruido la justicia, sobre todo López-Gatell. Bueno, pues que presenten las denuncias, si esto es un asunto mediático, pues no tengo nada que contestar. Si hubiera una denuncia ante una autoridad competente, entonces revisaríamos. Pero en este caso, en el de Murillo, habría que verlas, reitero, habría que verlas. Bueno, aquí esas no son lugares para denuncias, esas es ante la autoridad competente. Pues habrá que verlas, yo no las conozco, yo no conozco ninguna. En caso de Murillo Karam, sí las conozco. Habrá que revisarlas en su momento, dar nuestra opinión jurídica, pero quienes son los que deciden si una acusación es falsa o verdadera, es la autoridad judicial. Muchas gracias. Gracias.